Mi nombre es Miguel Ángel Suárez Mesa, soy nacido en la ciudad de Acapulco, Guerrero. A temprana edad me muevo también a vivir a lo que es el Golfo de México, en Veracruz, parte de la costa y emigro a la edad de 14 años a los Estados Unidos y a la edad de 30 estamos de vuelta aquí. Mucha gente me categoriza como empresario, otra gente me categoriza como exportador, promotor y en sí pues yo creo que lo que me puedo categorizar sería lo más como ser un empresario social, donde fusionamos las causas sociales con la manera de crear negocios sustentables, que sean manejados por el mismo pueblo, por la gente y pues es un modelo que no es muy nuevo México, pero estamos tratando nosotros de desarrollarlo y pues no se ha funcionado hasta la fecha, hemos concretado varias cosas y seguimos creciendo, entonces creo que vamos por un buen camino. Yo fundé una empresa hace 20 años con un amigo ucraniano y le pusimos RUMEC, el acrónimo es Russian Mexican Company y ya de retorno a mi país, viendo toda la abundancia y viendo la mala administración también de nuestros recursos, lanzamos el nuevo acrónimo de RUMEC que es reunificación mundial en construcción, en tributo y en honor a nuestros ancestros que hicieron civilizaciones y imperios hermosos y pues queremos en cierta forma replicar y traer eso de vuelta y pues al notar que México tenemos pues todos los microclimas del mundo y somos los mayores exportadores y productores de muchos elementos, esto llevó a estructurar una plataforma de negocios inteligentes que crea impacto social por medio de la interacción de los brazos de nuestra plataforma RUMEC y cada brazo tiene una comisión, un directivo y gente que me apoya, muchos de ellos voluntariados que buscan también lo mismo que yo que es tratar de cuidar lo que nos queda y pues ahorita América es el continente más rico y tenemos que ser muy cuidadosos en el consumo y en el manejo de cómo administramos lo que produce nuestro país y pues RUMEC se está dando la tarea de hacer eso. Yo creo que este fue el año de convenios, de este año a este año la verdad estoy muy agradecido, tuve convenios, el más reciente lo firmé, firmé un contrato de capital y un contrato de comisiones con la empresa número uno en desarrollo de tecnología de drones, Drone Tech, un convenio para motivos promocionales y de venta. También unas semanas atrás firmé convenio con uno de los agroparques más grandes de México, que es Agroparque Yacapistla, que es un exportador de tomates y de diferentes productos a diferentes partes del mundo, de los más grandes. Días antes firmamos un convenio con Nopales Teotihuacán, con el municipio, con el alcalde de Milpa Alta para la exportación de nopales con las cooperativas nopaleras y he estado firmando convenios muy interesantes con personas de una productora que trabajan en adquirir contratos con productoras gigantes sociales como HBO, Amazon y para todo lo que son las relaciones diplomáticas y públicas con la interacción con Emiratos Árabes y más que nada en específico con Qatar ahorita, estuvimos en la embajada también hace unos días para llevar contenido mexicano a este evento. Hay mucha gente que me busca, me encuentra en redes sociales, creo que es algo práctico. Nosotros ya teníamos, por lo mismo de 20 años de promoción, un algoritmo con la palabra RUMEC muy, muy extensa, que fue la razón también que a uno de nuestros proyectos le llamamos RUMEC e-commerce o RUMEC commerce porque era también usar este algoritmo que tenemos con esta palabra que ha sido buscada más de 60 millones de veces en Google y pues esto le dio fortaleza a lanzar este proyecto que va a ser la e-commerce más importante entre el comercio mexicano y de Emiratos Árabes. Estamos en todas las redes sociales, tenemos también dos oficinas, tenemos comisiones en diferentes estados, es muy fácil acceder a nosotros pero directamente tengo yo mi perfil en Facebook, RUMEC Suárez y de ahí yo contesto todos los mensajes que me llegan e interactuo con gente. Sí, gracias. Estaría buenísimo trabajar aquí con todos los productos de máxima calidad que hay aquí en el estado, eso es lo que estamos tratando de hacer, conglomerar todo lo mejor que tiene México y llevarlo a representación digna. Esperemos desarrollar muchas vías alternas para nuestros productores aquí en el estado de San Luis Potosí.